Estos son dos equipos de cirugía que llegaron a la clínica obstalmológica del Hospital de Ciudad Neily en Corredores, con el propósito de solucionar los problemas de salud visual de la población. Con este equipo, el personal del hospital de esa comunidad realizará 120 cirugías ambulatorias de catarata, desde hoy y hasta el próximo jueves. Esta será la primera jornada extraordinaria que se realiza en tiempos de pandemia con el propósito de ofrecer atención oportuna a casos prioritarios de personas adscritas a ese centro médico. A la zona, se desplazaron 12 funcionarios de la clínica, distribuidos en personal de enfermería especializado en oftalmología, cirujanos oftalmológicos, un técnico en oftalmología y un técnico de apoyo a los equipos especializados. Con este despliegue, se usarán las dos salas de operaciones de forma simultánea para alcanzar las 120 cirugías de catarata durante estos tres días. El ritmo de trabajo será más lento en comparación a otras jornadas que se han realizado por el acatamiento a los protocolos establecidos por COVID-19. Lo importante de esta campaña es que va a permitir acortar los tiempos de espera de cirugías de catarata en la zona y va a dar una mejor calidad visual en todos estos pacientes. Hacer esto en una época de pandemia no es fácil. La logística tuvo que ser mayor. Es decir, tuvimos que tomar en cuenta el distanciamiento, una mayor protección tanto para los pacientes como para el personal médico y los familiares de los pacientes. Y por lo tanto, había que tener un espacio mayor, mayor distanciamiento y muchas otras medidas que siempre tenemos presentes de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la misma Gerencia Médica. Las cataratas constituyen la primera causa de ceguera reversible en personas mayores de 50 años a nivel mundial. Son muy frecuentes, pueden tener muchas causas y limitan la calidad de vida de quienes no pueden ver bien. Estas cirugías son ambulatorias y el tiempo en que pasará la persona en el quirófano será aproximadamente de 20 minutos.